Muchas parejas ven en la fecundación artificial una solución ante el impedimento de tenéricos. La pareja viene y dice, doctor, quiero hombre y mujer. Yo le pregunto, ¿quieres que esticarle inglés o no haces también? Porque realmente piensan que uno puede hacer todo a través de la técnica de reproducción asistida. Imitamos lo que hace la naturaleza. Lo que hace la trompa, que es una fecundación que se junta el óvulo y el esperma, lo vamos a hacer en un laboratorio. Fertilidad asistida. Tiempo después, con la conducción de Lucía de Altaus y Juan Luis Orrego. Este miércoles a las 11 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver.